Málaga Bonita Málaga Málaga Qué guapa es ¿Quién es tú? La más hermosa ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? Leina Málaga Málaga Que guapa es ¿Quién es tú? La más hermosa ¿Quién es tú? Reina Málaga Bonita Málaga Que guapa es ¿Quién es tú? La más hermosa ¿Quién es tú? La más hermosa ¿Quién es tú? Dice que Málaga es chica Porque no tiene balcone ¿Quién es tú? Pero tiene ramborena Que rompe los corazones Málaga Bonita Málaga 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 Mi guapa es Eres tú La más hermosa Eres tú Lá La más hermosa ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Hijo de segunda! ¡La segunda división! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!